¡Un tipo de empresa! ¡De acuerdo! ¡Seguro en el mundo! ¡Seguro en el mundo! ¡Sí, a uno que no! ¡Este equipo ha insolado con el lugar! ¡Os damos la bienvenida! ¡Infrutad del partido! ¡Seguro en el mundo! ¡Seguro en el mundo! ¡Gracias! 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 No, voy a poner él. No, voy a poner él. Sí, bueno, de todas formas, yo creo que hemos estado dentro del partido prácticamente durante 90 minutos. El 2-0 ha sido ya casi definitivo, pero casi. Nosotros sabíamos que no nos teníamos que volver locos porque un gol de diferencia en cualquier momento se puede neutralizar. Una jugada aislada. Ha habido una jugada que los chavales han pedido penalti. Cualquier cosa, cualquier expulsión puede cambiar. Entonces, lo que no queríamos era volvernos locos y ir en un partido de ida y vuelta con la Leonesa porque ahí nos van a matar. La contra nos iban a matar. Entonces, hemos pretendido jugar de la misma manera, como si fuéramos empatando o incluso ganando. Y bueno, hemos estado dentro del partido y yo estoy muy contento con los chavales por todo el esfuerzo que han hecho. Se han dejado lo que hay. Lo que pasa es que las inercias de un equipo y de otro son distintas y la calidad traemos por momentos puntuales. No creo que haya tanta diferencia de un equipo a otro. Pero bueno, ahora mismo ellos se sienten imbatibles y lo son. O sea, no les preocupa en un momento dado conceder algo porque saben que tarde o temprano van a marcar. Pero bueno, yo me preocupo de mi equipo y creo que mi equipo ha hecho un buen partido. Ahora, sin premio. En la segunda parte, cuando vemos un móvil, ¿prefieres empezar por el extremo de la segunda o por las dificultades de la primera o todo forma parte de un mismo análisis y una cosa es consecuencia de la primera? Sí, la verdad es que la primera parte es cierto que el espacio se presentaba a espaldas de su última línea, no por delante. Pero también la segunda parte, más allá de poder haber ajustado dos o tres posiciones, la primera parte genera un desgaste en el rival importante, más allá de que ese dominio se tradujese en ocasiones más o menos claras. Entonces, todo forma parte del mismo partido. Entonces, entiendo que como consecuencia de lo hecho y del producir ese desgaste en el Burgos, en este caso, en la segunda parte, si es cierto que dispusimos de más tiempo porque ocupábamos mejor el espacio, atacábamos mejor y pudimos hacer más goles, la verdad.